Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, considerando que en octubre retomamos la tradición que nadie más que yo recuerda en este canal, que es hablar de recomendaciones de juegos de terror, porque sí, octubre es el mes del terror. Pero claro, considerando que estoy haciendo streams casi todos los días, creo que van a ser un poco más específicas. Prefiero aclarar eso en caso que alguien se lo pregunte en algún momento, aunque creo que nadie se lo va a preguntar. Y la primera recomendación es una no recomendación. O sea, en parte porque me refiero al remake de Night Slashers, un juego no muy conocido que fue relanzado hace poco y que creo califica como juego de terror, siendo uno de los pocos beat em ups con esa temática que conozco. Así que como siempre, vamos por partes. Y empezando con un poco de contexto, Night Slashers es un juego lanzado en 1993 por Data East, conocido en la década de los 90 por un montón de beat em ups y juegos de pelea como Fighters History que ¿quién no lo conoce? Y a grandes rasgos, este juego cumple con todas las expectativas que tendrían de algo de este género, que es avanzar de izquierda a derecha, pegándole a un montón de enemigos, hasta llegar a un jefe y pasar al siguiente nivel. Pero si algo hay que diferenció completamente este título de juegos como Final Fight o Streets of Raid, es su temática de terror, ya que cuenta con enemigos como zombies, jefes como vampiros, momias e incluso el Grim Reaper, contra los que deberemos pelear para detener los planes de King Zarutz que quiere convertir el planeta en un reino para los muertos. Y de hecho, en su tiempo fue algo controversial, siendo censurado en varios territorios por tener sangre y zombies. En ese sentido, el original es una especie de clásico de culto, con sprites grandes y detallados, música bien compuesta y jugabilidad lo suficientemente buena como para que no aburra los 30 minutos que toma terminarlo. Por lo mismo, cuando anunciaron un remake desarrollado por Forever Entertainment para septiembre del 2024, muchos quedamos pendientes a ver cuál iba a ser el resultado. Y les adelanto, el resultado no fue especialmente bueno. ¿Por qué? A ver, empecemos comentando lo bueno que es el apartado de sonido. Y es que acá tomaron una decisión muy buena, que fue incluir la música original, además de arreglos nuevos, por lo que puede elegir el soundtrack a gusto. Y si bien la música nueva no es mala ni nada por el estilo, el soundtrack original sigue siendo bastante superior. Por otra parte, los efectos de sonido cumplen, por lo que en el aspecto sonoro en general, en el remake cumple muy bien. Por otra parte, tenemos que en el apartado de jugabilidad, los enemigos aparecen en grandes cantidades, los jefes se mantienen como solían ser, las siete etapas también, y en general es una especie de copy-paste del original con dos salvedades. Primero, que tenemos el añadido de un nuevo personaje, tomado de Fighter History, por lo que ahora contaremos con cuatro. Jake, Christopher, Hong y Liu, todos con movimientos y velocidades distintas. En general, los personajes cuentan con un ataque simple, un combo simple, un agarre, y un especial que también puede ser ejecutado en el aire, así que por ese lado todo bien. Pero, la otra salvedad, y acá nos topamos con un problema, es que a pesar de tener dificultades seleccionables, no se nota ninguna diferencia significativa entre ellas, siendo posible terminar el juego en unos 30 minutos, al igual que el original. Dejo a criterio de ustedes si esto es algo bueno o malo, pero al menos a mí no me arruinó el remake, ya que simplemente elegí ignorar las dificultades y hacer como que no existan. Pero, lo que sí me arruinó un poco el remake, y creo que debería ser bastante obvio al verlo, es el apartado gráfico. Porque por algún motivo que no comprendo, decidieron utilizar un estilo muy genérico y poco depurado, que incluso parece tener menos cuadros de animación que el juego original. En esto el juego pierde mucha de su personalidad, viéndose como una copia barata de Streets of Raid, que a pesar de tener también un estilo gráfico algo genérico, contaba con una animación fluida, para compensarlo. Tampoco ayuda que la presentación de la poca historia que tiene sea hecha en este mismo estilo, por lo que en ese sentido se me hace bastante inferior al original. Por lo mismo, y para ir finalizando esta anti-recomendación, bueno, no puedo recomendar el remake por sobre el original, porque se siente inferior incluso en jugabilidad debido a lo poco fluida de su animación. Y si consideramos que la música original, la animación original y los sprites originales, a mi parecer, son bastante superiores, bueno, prefiero decirles que busquen una forma de jugar la versión de 1993. Una alternativa era un puerto lanzado en Nintendo Switch en 2018, pero misteriosamente desapareció cuando anunciaron el remake. Y, bueno, acá tengo que decirles que, a falta de una versión legal, y considerando que es un juego de hace 31 malditos años, bueno, siempre podemos recurrir a Jack Sparrow. Dito eso, ¿qué opinan de este juego? ¿Lo jugaron en su tiempo? ¿Le darían una oportunidad? Pueden dejar su opinión en los comentarios. Y, bueno, sin más que decir, me despido. Espero que estén muy bien. Será hasta un próximo video. ¡Adiós! Ah, y si alguien se preguntó cómo termina el juego, bueno, los Night Slaters, ¡sálvala al mundo! Como si hubiera alguna duda. ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.